Gracias. 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 en construcción y en marcha. Ya uno tiene que ver lo fantástico y lo positivo de las familias y las datas en varios contextos que ellos les escuchan cuando hacen muy viejos. En esa lógica, yo creo que tenemos que pensar lo no pensado, diría Carlos Galán. Es una construcción tan democrática que por eso es tan compleja y cuesta tanto, porque hay actores que lo han querido hacer y no hemos podido. Entonces, desde esa debilidad, aprender a que lo que está escrito en el manifiesto de la vida hoy en el italiano, hay que encontrarse, hay que reencontrarse, hay que extinguir en nosotros mismos los profundos egoísmos que tenemos, los profundos análisis sectoriales y lineales realmente creemos en la teoría de la complejidad, en la teoría de la incertidumbre, en el diálogo de saber que plantea tan claramente el manifiesto por la vida, Carlos Galán en sus momentos de optimismo, de ir hacia la edad positivamente. Entonces, ese movimiento de ecología política en una coordinación provisoria, hablábamos con algunos amigos el año pasado en Buenos Aires, tiene que en esa coordinación amplia donde estén estos primeros sectores, que hacia adentro vuelvan y vayan reconstruyendo, reerotizando, como dice Granano, los procesos para que en un momento vaya estructurándose de una manera que hoy no sabemos cuál va a ser, porque va a ser una construcción democrática participativa de la verdad y que nace desde la escucha, no desde el proceso, que nace desde el el darse cuenta que si no nacemos, se va todo al abierto, porque desde esa situación dramática donde Argentina en definitiva ha sido identificada como una zona, una región de sacrificio dentro del modelo global de arreglado, sin límites, sin control de nada, sin control azul, que nuestra sociedad tiene que cambiar absolutamente esta tendencia en una condición profundamente territorial. La crema también la necesidad de llevar estos debates de la educación y en ese sentido que estamos en un congreso que no se realiza hace muchísimos años y no se tiene que ver con la docencia y la capacitación. Exactamente. Yo, cuando leía en el formato, en la propuesta de Macías Edgar Walter Pérez, en sus primeros borradores, lo nuestro es un rol disparador para el debate, un rol provocador, desafiante incluso. Y yo creo que Argentina necesita la realización de un congreso pedagógico nacional para discutir todas estas cosas. Yo creo que el oficialismo hoy, como está, no lo va a convocar. Entonces creo en el escenario de la reforma universitaria, pero, de la cual después voy a hablar, que hay un modelo ya en marcha, que quedó frustrado por los procesos tan propios de la Cetera, pero donde Marta, Rafael y Carlos Balano dejaron una lucha gigantesca, que fueron todos los procesos de la de la escuela marina viste de la Cetera y de los congresos anuales de la educación ambiental de la Cetera. Eso tiene que reflorecer también, inexcusablemente. Tiene que el sector docente, como la herramienta que construye con las juventudes que van a sufrir y a la vez a posibilitar la continuidad de la especie humana en definitiva de nuestra tierra, tiene que producir un debate que exija en institucionalidad política y de gobierno, la dedicatoria a un congreso pedagógico nacional. El último congreso pedagógico nacional fue el alacimiento de la democracia que convocaba por Marula Fugustín. Quizás de este seminario sale la idea de un proyecto de ley donde la ecología política atraviesa convocatorias y puede iniciar un diálogo con el Congreso argentino y sus representantes para ir construyendo y debatiendo esto en todos los ámbitos que se tienen que debatir. Pero ahí hay otra cuestión, donde yo me sentí obligado por el desafío que se planteaba a ver qué más podríamos hacer. Y nadie me puede negar que la reforma universitaria de 1918 fue un cierre de la educación argentina y latinoamericana. Fue un escenario luminoso y esperanzador que transformó la educación pública de la República y de muchos países de Sudamérica. Necesitamos una nueva reforma universitaria. Una reforma universitaria el año que viene, que se inicie, que despliegue su accionar varios años, que no dependa de la decisión del gobierno de turno, que nazca desde la universidad, que los centros de estudiantes reaccionen y salgan de ese casi silencio por lo menos a los lugares donde no se mueven, que vuelvan a ser los centros de estudiantes que lideran el debate político. Hoy el debate político es cambio de época. Hoy el debate político es crisis de civilización. Hoy el debate político es extractivismo. Hoy el debate político es nosotros definimos los territorios que queremos y nosotros lo construimos. La reforma universitaria se trata. Yo, mientras volvía, mientras estudiaba, para prepararme para este diálogo, mientras leía o leía el manifiesto liminal de la reforma universitaria de la cual después se apodera el socialismo argentino. Miren lo que dijo el socialismo argentino y la unión cívica radical. Y uno mira el contexto ahora, donde Monsanto, donde Cargill, donde las corporaciones que están diseñando y definiendo y decidiendo el modelo productivo, subsiden la educación universitaria. Esto es una norma, esto es la nitidez de la reforma universitaria. Tenemos que hacer la nueva reforma universitaria. ¿Por qué, para finalizar, una conclusión o un acuerdo también a la gente de la reforma universitaria? Yo, cuando recibo esta invitación, esta provocación típica de Walter Penge y de su equipo, de su gente, de la vecina como contante, no podía creer. Así fue una enorme alegría. Fue decir que esto se puede hacer. Esto es un semillero enorme. ¿Cómo hacemos? Porque no podía estar. Pero una enorme esperanza. Una enorme esperanza de que realmente, siendo conscientes de la realidad y de la gravedad de la crisis, sin análisis, sin análisis extremadamente dramáticos, es la tirancia de la frutu. La frutu se nega apropiar y hacerse el cargo de esta lucha. Y nosotros, los más viejos, ponerle todo. No, pero si la universidad, si lo conocen de los universitarios, si las culturas políticas universitarias, si el compromiso académico que lleve esta tendencia privatizadora del conocimiento, estamos en un riesgo realmente de límite y hay que tener una reacción. Hay que tener una reacción que nace desde la gente, que nace desde las milonías de la economía y transformándose en una gran mayoría de ecología política argentina. Muchas gracias. Gracias.